bien y ya viendo como de una idea de juego una estrategia general del axis entender que el término como tal habíamos dicho que es un duelista de acuerdo nos usamos mucho esa expresión como decimos es algo que existe mucho en los los videojuegos en este tipo de juego como tal si no no pasa nada así que puede que para nosotros hablamos de la lista y no queda del todo claro bien que es aquí porque nos referimos a durista y porque utilizamos esa expresión chicos porque los turistas son están preparados para dominar en el uno contra uno bien como lo dice la palabra son dos turistas desde el duelo es mano a mano por ahí no son tan buenos jugadores en el equipo que bueno es debatible en este caso pero están pensados para para dominar en ese uno contra uno totalmente claro como decimos tiene digamos propiedades estadísticas recursos que le permiten ser un tipo de axi que se valga muy bien por su cuenta realmente que pueda bancársela como decir nosotros que tenga digamos las propiedades de soportar un duelo un 11 entonces justamente lo decimos porque tiene un digamos una buena capacidad de escudo buena capacidad supervivencia entre escudo y vida un buen daño como dijo como decimos un buen daño un daño aceptable realmente y bueno su utilidad tanto de dejar digamos de dejar en desventaja al rival ya sea con están como con el debuff del slow que bueno puede cambiar el rumbo en la partida como digo y bueno el orden de los turnos cambiarlo para realmente es un es dejar en desventaja al rival como por ejemplo como me parece algo importante decir cómo detectar otro duelista puede ser por ejemplo herramientas que tenga herramientas variadas para este uno contra uno bien como pueden ver hoy hablamos también un poquito del reflejo bien y tiene herramientas bastante destacadas que son las de devolver daño bien y está pensado en hacer este este axi en particular está pensado en dejarnos estuneados todo el tiempo y no poder jugar bien y esas son las herramientas que lo va a ser bueno en el uno contra uno pero tampoco van a destacar tanto en el principio de la partida por ejemplo que vamos a hacer con un sticky al principio de la partida generalmente nada o qué vamos a hacer si estamos con un reflect con un bulwark al principio de la partida probablemente nada porque no nos vengan a pegar a menos de que el oponente tenga un backdoor esto es un caso aparte pero en la generalidad de los casos no vamos a estar haciendo nada entonces bueno los duelistas son muy buenos en el uno contra uno pero por ahí es un arma de doble filo y no son tan buenos jugadores del equipo desde el principio de la partida tal cual sí sí por eso mismo es algo que uno debe digamos tener un parámetro de que puede ser o no un gran duelista y no sólo lo va viendo en el comienzo de la partida en en términos de de ofensiva y también defensiva por supuesto que es lo que te puedo ofrecer ese ese axi en concreto y bueno si tiene las posibilidades de digamos de de estar bien parado en un uno contra uno entonces como tres puntos importantes que hemos destacado justamente es que tenemos que tener una gran cantidad de recursos tanto en cartas como energía justamente por bueno su forma de brillar viene cuando uno tiene digamos sus posibilidades es cierto y las puede digamos pensar con mayor detenimiento y no estar a las no quiere ser las apuradas porque no es la presión pero estar limitado hasta estar tan limitado que que no sepas qué hacer casi porque estás limitado o sea no sabes realmente a esta altura que es lo que te va a ser útil y lo que no y un poco es un tiro de la moneda y no es la idea realmente por eso por eso las cartas coste cero como habíamos dicho son tan útiles porque bueno son una especie de comodín podemos usarlas cuando queramos en este caso porque no consumen energía y tienen una gran utilidad ya sea en efecto daño adicional eso es algo que lo va viendo depende del axi en este caso el eslovo por supuesto no como segundo punto es que hay que controlar bien la rotación de cartas y saber también como les digo cómo usarlas no es cierto qué cartas cuando usarlas tanto en la energía además de digamos de acumular recursos saber cómo descargarlos por así decirlo o sea cómo se hace el uso correcto porque bueno yo creo que los combos que dimos anteriormente les va a ser una muy buena guía para saber qué usar y también bueno la mejor guía la van a tener ustedes en la partida sabiendo cuántas energías van a necesitar el turno que viene cuántas energías se pueden dar el lujo de gastar en ese determinado turno así que eso también les va a ayudar muchísimo pero yo creo que como márgenes generales que lo que estamos planteando acá van a tener que llegar al final de la partida intentando llegar a mano a mano que es donde va a brillar nuestro duelista con la mayor cantidad de recursos que son energías y cartas posibles tal igual sí sí y justamente también es algo que vos habías nombrado anteriormente la partida que lo posible no hay que usar dos cartas iguales ya que a ver si no nos llega a rotar en el siguiente turno lo vamos a meter en un lío entonces no está bueno siempre hay que ser precavido salvo que sea estrictamente necesario este no es algo que se recomiende como tal sí coincido plenamente después nos puede traer consecuencias muy graves chicos como por ejemplo usar un doble chomp y el turno que viene no tenemos para estudiar al rival y puede ser que eso nos termine haciendo perder la partida bien entonces se pueden usar dos no estamos diciendo acá con esto que no usen nunca dos cartas iguales estamos diciendo que cuando las usen tengan en cuenta que pueden no rotarles de vuelta bien y esto va a quedar mucho más claro si tienen un buen entendimiento de cómo funciona el mazo y que cuando recién el mazo se queda sin cartas va a juntar todas las cartas del cementerio y los ordenar de manera aleatoria pero bueno como como parámetro más general una buena metodología es no usar dos cartas iguales y vamos a evitar esto y vamos a seguir teniendo ese mismo combo por ahí que necesitamos por más cantidad de turnos y esto yo creo que te va a ver muy reflejado en el vídeo que tenemos a continuación lee así es ahí estamos fíjense cómo estamos mano a mano contra este pez y acá nos tomamos todo el tiempo todo el tiempo que sea necesario para planear nuestra jugada fíjense la cantidad de energías y cartas con las que llegamos a este mano a mano bien esto va a ser crucial para ganar nuestras partidas ok y hacemos uno de los combos stock que habíamos dicho que gastamos solamente 3 de energía tenemos 5 así que nos vamos a estar ahorrando 2 bien el ex enemigo sabiendo cuándo va a quedar estuneado a veces a su stick y pone bien su coste cero y nosotros dejamos nuestro estuno al final aparte de dejarle el debuff que no va a servir por su goldfish pero le dejamos ese estune de vuelta para que pierda alguna otra carta y fíjense cómo usando cada una de nuestras cartas de manera variada ahora volvimos a robar el mismo combo bien como usando solamente tres energías podemos volver a gastar otras tres energías e incluso ahorrar una acá estamos haciendo pruebas que esto se lo recomiendo muchísimo de órdenes de carta pero acá volvemos a creer que la mejor opción es volver a utilizar este combo y fíjense cómo el rival primero tiene que sacarse el primer stun luego nos va a pegar nos va a volver a pegar va a quedar estuneado de vuelta y va a perder otra carta y nosotros seguimos vivitos y coleando y haciendo que el rival siga perdiendo cartas y energías fíjense otro turno más de vuelta tenemos tres energías para gastar y de vuelta tenemos que el combo completo bien y acá podemos volverlo a ciclar no de la manera que queramos pero me parece que el oponente ya acertó de toda esta situación y tiró su render no aguantó la presión no aguantó la presión me parece que iba a decir también está viendo la partida y decía que como él se está limitando fíjense las cartas chicos o sea fíjense cómo empieza y cómo van decreciendo la cantidad de cartas que cinco es un número que está bien tampoco tampoco es guau cuántas cartas pero cinco cartas le sirven y nosotros estábamos digamos muy bien parados con respecto a estas cartas hay la cantidad que tenemos y cómo usarlas que no solamente era la cantidad sino qué cartas usar teniendo un control de lo que nos pueda llegar a rotar y fíjense como él cada vez estaba limitando más y era más predecible en cierto modo y también porque bueno lo estábamos estuneando entonces estábamos fuera de riesgo pero fíjense como aún así con cartas coste cero que él tenía para sacarse el stun gratis por decirlo de una manera no pudo con nuestro doble stun y con su pérdida de dos cartas no pudo alcanzar para matarlos y nosotros nos estábamos controlando fíjense como siempre en todas las rondas estábamos ahorrando alguna que otra energía y alguna que otra carta exacto sí tal cual por eso mismo como digo está muy bueno tener un control tanto de tus cartas como digamos la lectura de la partida viendo al rival y nada creo que también estuvo muy bueno mostrar con goldfish lo que puede hacer el pez que bueno no lo podemos es lo vea no podemos meter el por ende el daño adicional de la allergic reaction no se va a ver no se va a ver aplicado justamente y bueno no pudo que la presión y se fue tal cual mirá acá dice artix cbg de las cuatro cartas del pez sólo puede pegar dos es una locura sí solamente puede pegar dos hay maneras de contrarrestarlo como estaba haciendo el rival estaba bien lo que pasa es que llegó contra un duelista a un mano a mano con mucha cantidad de recursos y el oponente seguramente tuvo la culpa antes en la partida para llegar a esa situación no crees lo mismo goli si llegó a esa situación donde nos dejó tener cinco energías y casi siete cartas si no me equivoco ocho siete cartas si nos dejó llegar con siete cartas al final de la partida y con cinco energías creo que algo mal hizo durante la partida del rival para que dejara a nuestros duelistas con tantos recursos claro sí sí no pudo con el estilo de neutrón básicamente lo dejó sí muy muy libre y encima de él también limitado porque cinco cartas como digo tampoco es una locura está bien habría que ver la partida por supuesto pero claramente tuvo mucha libertad y bueno ese fue el resultado no hay que dejar que los termis si están jugando en contra de un termi chicos no dejen que lleguen con una buena cantidad de energías y cartas porque esto es lo que va a pasar sí son varias bien bueno 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 ¡Suscríbete!